¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz? ¿Germinó la semilla del cielo azul? ¿Volveré a ese lugar donde nací? De sol, espiga y deseo, canto y risa, voz del miedo Viento que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo y con gracia la ves bailar Y con él el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal Es un temperamento natural Poco o nada cuesta ser uno más De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Dan aliento a mi locura Hay nieve, huracán y deseo Allí donde me recreo Viento que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo y con gracia la ves bailar Y con él el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal Es un temperamento natural Poco o nada cuesta ser uno más De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Dan aliento a mi locura Hay nieve, huracán y deseo Allí donde me recreo El sitio de mi recreo